Música de primera En un anismo de mentiras y desencuentros Has jugado con mi amor a fuego lento Fuiste quemando poco a poco mi vida En un mundo de mentiras y fantasías Música de primera Vete ya no quiero verte más a mi lado Has quemado aquel amor que nos juramos Ahora que yo sé que nunca tú me has querido Enricamos ya tu amor en el olvido Música de primera Música de primera En un anismo de mentiras y desencuentros Has jugado con mi amor a fuego lento Fuiste quemando poco a poco mi vida En un anismo de mentiras y desencuentros Vete ya no quiero verte más a mi lado Has quemado aquel amor que nos juramos Ahora que yo sé que nunca tú me has querido He dejado ya tu amor en el olvido Música de primera Música de primera Música de primera Música de primera